36 goles se marcaron anoche en el torneo de microfútbol de la cancha del Parque Tapias del Barrio El Cerro. Porto derrotó a Champions Bar 7 goles a 4. Por su parte, el representativo del parque venció 2 por 0 a Villa Rosita. Israel apabulló a combo de Yonca 8 a 3. El compromiso entre Barranca Soccer y Zona Training concluyó 7-5 con victoria para los primeros. Hoy continúa la programación desde las 7 y 15 de la noche con el juego entre los exitosos y la vieja guardia. A las 8 y 15 se enfrentarán los embajadores y combo del rolo. A las 9 y 15 la Icors Point y los hermanos. Y a las 10 y 15 cerrarán la jornada combo de Chotti y el combo del Chapo.